Corte una grande Ahí está Miren, miren, qué ricura de cañita de azúcar Al dedo se me va el cuero para mí Dame ese pedazo, chile Dame ese pedazo, ya que es este quebrón Miren, qué ricura Y aquí hay, ve Pero no vamos a abusar, solo vamos a agarrar una Nada más para el antojo Hola, hola mi gente Por aquí andamos en otro video nuevo Miren, este día nos hemos venido Hasta aquí a los potreros Del corral H&M A seguir vacunando A seguirles mostrando Cómo se vacunan, a ver cómo nos salen Estos animales, si no nos salen Bravos Si se fijaron en el video pasado El campeón se reveló algo Entonces Vamos a ver estos cómo salen ¿Cuántos andan aquí, chile? Cinco ¿Quince? Cinco No hombre, esto va a ser un pasón Miren, ahorita pasamos allí por Por el cañal y pasamos Agarrando una caña Para venir Masticando Y aquí vamos a ver si Logramos bajar unos cocos también Así que Quédense porque este video va a estar bueno Ya vamos a ver cómo hacemos Para vacunar las vacas Hasta allá en fondo están, miren Les voy a grabar ya cuando estemos más cerca Vaya, hoy sí ya llegamos Ya estamos más cerca de las vaquitas Solo andan cinco aquí Miren, por esta razón No me gusta traer zapatos Siempre acostumbro a andar con llenas Pero Ni modo, aquí andamos Estos son los cuatro por cuatro, miren ¿Quiénes de ustedes ya han probado La caña de azúcar? Así, miren Esto es un manjar Súper dulcito Bien rico Y ahorita vamos ¿Ya las vas a comenzar a vacunar? ¿No? Ahí adentro Aquí abajo Aquí se van a encerrar Ay, si solo son cinco No va a costar mucho Vamos a entrar Miren cuántos palos de coco hay, ve Ya vamos a ver cuáles están Que tenga algún Quieta, hombre Que tenga algún racimo Que esté bueno Y vamos a bajar unos tres Para Para refrescarlos Con el agüita de coco Porque es saludable Vaya, comenzamos ahorita A comenzar a inyectar Ahorita se va a inyectar el toro Miren, chula de gorra La que ha dejado caer Ahorita va el toro, miren Este toro está bien Este toro está bien bonito Miren qué chula está Este es un toro tres cuartos guir Miren cómo se ponen ya Cuando están desarrollados ya Miren qué chulada Así se van a ir haciendo los Los terneros que están ahorita Recién nacidos Este mismo tallo van a ir agarrando Llega, llega, llega Llega, llega ¿Dónde lo vas a topar, pues? Allí Toca, niño Miren Miren Rudy cómo se ha dejado caer ese gorro Está hartando de calle Gorro de construcción anda École, pues Póngale otra vuelta en el otro pago Usted se siente que se lo... No creo que se lo lleve Con las muras, mano Qué cosa seria Miren, seguimos inyectando siempre Bigantol se anda inyectando Ahorita andamos trabajando Ahorita no hay llamadas Ahorita Va, pues Va, pues Póngase pila, pues Aquí están cinco animales Qué crees que va a ser malo este jodido, pues Para prevenir Por prevenir Nada más la sospecha Por si es bravo Ahorita se va a ver El papá salió loco aquel día El campeón Este es un hijo de campeón Miren gente, miren qué chulada Cómo se hizo este toro Este anda aquí de regero De todas esas muñecas Que están ahí Ya estuvo el puyón Ni lo sintió, vean Ni lo sintió Eso es bello Sí, es que así se tiene que dejar El muy bagazo El muy bagazo Aquí los ando yo Quieto 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 Firulay Va el chelito Miren, el chelito ya agarra una gran práctica Aquí Uy, el poste Se anda alazando Al que se le ponga enfrente Ya van a ver Ya van a ver Ya está falla No, es que le digo que ese chelito Hoy se ha hecho un Ahí en el poste hay aquel Topala Que te quede cerca ¿Es mancita? ¿Es mancita? Sí, está Vamos a ver pues Y el albañil que dice El toro no a solearse va Rudy Bueno que aquí ni hay sol Quieta Quieta niña Quieta pues Quieta, quieta chula Ya van dos con esta Miren Rapidito Rapidito Vaya Ni lo siente Ni lo siente Miren ya se vacunó el torito Y seguimos con estas otras Tres vacas más Ya vamos a ver como se las ponen Creo que no se complica ninguna Ahorita no ha salido ni una brava Ya vamos a seguir viendo Vaya Esta vaca es la número 3 Ahí Estuvo el puyón ya miren Ahí se la compone y se le deja ir al líquido ¿Cómo va? Vaya Ya estuvo ya Ya pasó el dolor Eso Aquí tiene la cabeza Quedan dos Y está cargado o no? No Y miren como se le mira la panza Bien, esta ya está cargada O así es Bien, yo creo que sí Mira como está De gorda Miren el torito Miren que chulo está este condenado Será que ya debe haber cargado alguna vez Por acá Dale pues Arregla Arregla Tópala Tópala Aquella Aquella que está allá Vaya Vaya Sí Miren como está de charcoso Todo de suave Tópala chalito Tópala chalito Se escondió Se escondió Vamos que ya solo estas dos parchadas Nos faltan Parejámoslo para acá Papá Arregla ahí Rudy Vamos a ver aquí Vamos a ver Va, va Tíralo Eso Cosa seria Cual decís que es loca Esa Vaya 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 Vas a decir que tira para atrás la condenada Sí Ya vamos a ver ahorita si es cierto Que se revela o no se revela Shhh Va así que Y como se mira la vaquita No duelen los porrazos Sí Tengo que jugar el domingo Pues sí Vamos a ver Ya vamos a ver Tópala 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 Ahí está Tópala Shhh Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Shhh Ahí es loca de veras Vaya Ya estuvo el puyón Ya estuvo el puyón Ya estuvo el puyón Ya estuvo el puyón Ya está chula Vaya Solo nos queda una ya Que es esa parchada Miren mi gente Ya Son poquitas Rapidito Se hace Esto de Andar vacunando Aquí Vaya Vaya con esta se termina Esta es la última Esta vaquita es la última Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Quieta chula Quieta chula Quieta chula Quieta chula Quieta chula Y se termina Y después vamos a ver si bajamos unos cocos Quieta chula Quieta chula Ahí está Ahí está Quieta 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 Miren esta chalita es cosa seria Ya la vacunó Quieta chula Vaya Se terminaron de vacunar Así que vamos a ver si Si logramos subirnos a un palo y bajamos unos cocos Ahí van saliendo ya Miren las vaquitas Miren Que chulada como esta Que toro así me gusta Como va Miren para este paso En este potrero andaban Y ahora se van a pasar para este Miren que bonito esta el pasto este Bien grande Hoy si van a comer con todo Así se trepan los mollos a los palos Ahorita va Rudy con todo a bajar unos cocos Miren como es de bueno para subirse a los palos Solo palos grandes le gusta tocar Topela pues Rudy No se vaya a caer de ahí porque entonces Entonces si nos jodemos ¿Qué? Nos quedamos sin coco Miren este Rudy es cosa seria Que quiere botar palo rigo Dale Miren que rico como esta este coco bien Cabalito bien al punto Dale puedes abrirle aquí Miren Miren ya van a ver Ahorita le vamos a dar allí Si me quisieras hasta lo imposible fuera Miren Que rico Si hombre que esto esta buenísimo Bueno ya terminamos Ya ahorita nos estamos echando unos coquitos Así que hasta aquí vamos a dejar este video mi gente Espero que les haya gustado Y miren saludito ahí para los que les gustan los cocos Saluditos mi gente